Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto tenerte de nuevo aquí en nuestro canal. Si no me conoces, yo soy Jaime y a mí me encanta compartir tutoriales de manualidades fáciles. Si a ti te gustan las manualidades, te invito a suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo publique un nuevo video. Queridos suscriptores, en este video solamente quiero mostrarles una recopilación de las manualidades que ya hemos hecho a lo largo del canal. Muchas de estas manualidades las podemos utilizar para vender o simplemente para decorar nuestro hogar. Espero que te quedes hasta el final para que no te pierdas ninguna de estas piezas o artesanías que tengo para mostrarte. Para la primera idea quiero mostrarte esta botella decorada. Yo las uvas y las hojas las hice con foamy moldeable. Y para la decoración de la botella utilicé tablitas de abatelenguas. Así que miren ustedes esta belleza. Para las siguientes dos ideas utilicé nuevamente una botella de vidrio, utilicé alambre y para hacer la forma de las hojas y de las flores utilicé porcelana fría. En esta tercera idea utilizamos una botella de vidrio, reciclamos cartón, utilizamos alambre y utilizamos también porcelana fría. Miren ustedes esta hermosa linterna. En la cuarta idea les muestro esta hermosa botella decorativa. Para hacer esta botella yo utilicé la técnica de cartapesta en una botella de vidrio. Para las flores utilicé algunos moldes y algunas de las decoraciones las trabajé a mano. Para la siguiente idea vamos a hacer esta hermosa botella decorativa con un estilo africano. Para hacer esta idea yo utilicé una botella de vidrio, porcelana fría, algunos listones y poco de yute. Y miren ustedes que belleza me quedó. Si quieres ver estos tutoriales en la descripción te estaré dejando los enlaces directos. Para la sexta idea utilicé nuevamente otra botella de vidrio. Utilicé porcelana fría para darle forma a este bello pavo real. Y para las hojas simplemente utilicé un molde que tengo por aquí que he estado utilizando a lo largo del canal. Para la siguiente idea vamos a reciclar nuevamente otra botella de vidrio. Y vamos a hacer un elefante con porcelana fría. Miren ustedes que belleza me ha quedado. Esta también es como una botella con un estilo africano. Para la siguiente idea nuevamente vamos a utilizar una botella de vidrio. Para esta decoración de botella yo utilicé una servilleta decorativa. Y le estuvimos aplicando la técnica de decoupage. Utilicé también silicón caliente y porcelana fría. También estuve utilizando algunos moldes para hacer esta hermosa botella. Espero que te guste y que me dejes en los comentarios cuál de estas ideas que te he presentado es la que a ti más te ha gustado. Amigos para la siguiente manualidad utilicé también una botella de vidrio. Para darle forma a las flores o las rosas de esta botella yo utilicé foamy moldeable pero también podemos utilizar porcelana fría. Para decorar la pantalla de nuestra lámpara yo utilicé silicón caliente, utilicé también unas ristras de cuentitas y unos listones decorativos. Y miren ustedes así es como me ha quedado esta hermosa botella. Recuerden que en la descripción de este video les estaré dejando los enlaces directos a cada uno de estos videos. ¡Suscríbete al canal! Para la siguiente manualidad les voy a mostrar este hermoso espejo decorativo. Yo lo hice con un reloj que ya no servía y para la decoración utilicé ristras de cuentitas, algunos cuarzos. También utilicé cola de rata y miren ustedes así es como me quedó este hermoso espejo decorativo. La verdad es que este resultado a mí me encantó y fue una gran inspiración para mí hacer este tipo de trabajos. En la siguiente idea les muestro este hermoso joyero con material reciclado. Para hacer este joyero en forma de tortuga yo utilicé un bote de cartón, utilicé también alambre y bolsas de nylon, de esas que todos tiramos a la basura. Y para la decoración utilicé también cola de rata y algunos cuarzos. Para la siguiente idea tengo que comentarles que yo me inspiré en el trabajo de nuestra amiga Jenny del canal Estilo y Pincel. Y la verdad es que me encantaron como me quedaron estas mazorcas. La verdad es que es una hermosa idea de decoración para tu casa. En la siguiente idea vamos a reciclar una botella de plástico y vamos a hacer este hermoso florero aplicándole la técnica de decoupage con servilletas decorativa. En la siguiente idea amigos les muestro esta hermosa caja o cofre que yo hice con una caja de cartón. Puedes hacerla con una caja de zapatos, utilicé también periódico y porcelana fría. Amigos aquí ya les he mostrado todos estos bellos trabajos. En la descripción del video les estaré dejando los enlaces directos a cada uno de estos videos. También aprovecho para dejarles aquí en pantalla los dos canales recomendados de esta semana. Y recuerda que si tú quieres aparecer en los dos canales recomendados lo único que tienes que hacer es seguirme en Instagram, comentar y dar like a las últimas tres publicaciones. También les recuerdo que en la descripción del video les estaré dejando el enlace directo a mi grupo de Facebook donde puedes compartir con todos nosotros todas tus hermosas manualidades. Amigos pues hemos llegado al final de este video. Espero y haya sido totalmente de tu agrado y si es así te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo publique un nuevo video. Nos vemos hasta la próxima.